Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Vamos a jugar a Fórmula 1 2015. Estamos en la primera temporada en el modo trayectoria. Como ya os comenté en el primer vídeo, voy a hacer un modo trayectoria un poco personal. Voy a utilizar el modo campeonato y lo voy a repetir varias veces y en cada una de ellas iré mejorando de escudería, de dificultad, etc. Ya lo iremos viendo. Bueno, ahora íbamos al segundo gran premio. En el primero quedamos segundo en la carrera. La verdad que nos fue muy muy bien. Y ahora vamos a Malasia. Aquí el ajuste... Ok. La verdad que el juego... La sensación me está gustando. Es un juego bastante entretenido. Tiene algunos defectos, como que no trae el modo trayectoria, pero bueno, lo estamos solventando jugando el modo campeonato de una manera un poco inteligente o a nuestra manera. Vamos allá. Empieza el fin de semana. Vamos a Sepán. Vamos a ver qué tal. Ahora mismo no hay nadie en pista, como podemos ver. Predicción. El cielo está nublado, pero no hay... No hay riego de lluvia. Bueno, vamos al circuito. Vamos a dar vuelta, que tengo ganas de coger el coche. A ver qué tal. Salimos a pista. La pista está fría. Tómate las primeras vueltas con calma. Ok. La pista está fría. Haremos caso a nuestro ingeniero. Ya tenemos tráfico. Vamos a ir conociéndonos el circuito un poco más. Este circuito es probable que pase a llover. En cualquier momento hay que estar atento. La pista no agarra, ¿eh? Como se va el circuito. Se va, ¿eh? No lo ve. Los neumáticos aún no están a punto. Vamos, vamos. 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 Ay, ay, sacando la mano. Habéis visto cómo ha sacado la mano cuando se me ha colado y me ha dado. Muy al estilo Alonso. Venga, vamos. 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 Nos queda una curva más y pasamos por meta. Ahí está ese primer paso por meta. Ahora empezamos a la grona Ahora empieza la grona De fin de semana Vamos, vamos Buen adelantamiento Vamos, vamos Esta curva me encanta La verdad Son tres curvas ahí enlazadas Como llueva se valía poco Cuanto los neumáticos Todo a cambiar neumáticos Recogido el interior Perfecto, vamos Y vamos a pasar por meta Pues yo creo que ya Vamos a Volver al garaje Hemos hecho una vuelta Bastante buena Vamos Informe de sesión Ahí bien, bien chulo La verdad que está muy chulo Todos los pies, todos en pista Están todos menos yo Ahí podemos ver los tiempos Que están marcados A ver Donde he perdido más tiempo Donde he ganado más Vean, en el sector 3 El que tengo peor Tengo que mejorarlo Y puedo ver aquí Pues Los Los coches Mira, mira Vete Bota, Ricardo Masa Está chulo La verdad que está muy bien Vamos a salir a ver Bueno Vamos a salir a pista Lanzado Vamos a dar otra vuelta Y si eso ya nos vamos Para La clasificación Para no agregar demasiado El vídeo Te digo Como vamos De combustible Quedan 10 kilos 10 kilos De combustible Me he pasado ahí La verdad que alguna curva Derrapa la rueda Vamos, vamos A ver si en este gran premio Son capaces de plantarle cara A Hamilton Que en el gran premio anterior Estuvo intratable Yo creo que con este coche Cuesta bastante más Y aún A lo mejor Si utilizo El DRS Como me han dicho En los comentarios Los compañeros Pues Mejoraré Algo de tiempo Quizás Incluso pueda ponerle Combustible Enriquecido Como me ha dicho Otro compañero La verdad que Vosotros comentarios Me sirven mucho de ayuda Porque Hace aprendo antes Vamos 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 a pasar por meta A ver que tal la vuelta Y Vamos a retirarnos De la sección Fernando Alonso Ha impuesto un ritmo fantástico Tras marcar hoy La vuelta rápida Y más Bueno Parece que he hecho El mejor tiempo De De los libres De los entrenamientos Vamos a ver Si en la pole Hago lo mismo Bueno chicos Vamos a la clasificación No digo nada Hay que intentar quedar Adiós Está lloviendo Está lloviendo Neumático Poco profundo Indicado para condiciones húmedas Con los circuitos Están prácticamente mojados Y neumático Con un surco profundo Que ocupa una gran cantidad De agua Pues gomas intermedias Pues yo creo que Está lloviendo bastante Todavía no está Esto no tiene nada que ver Ahora tenemos que Acostumbrarnos a la lluvia Madre mía Como derrama esto Vamos, vamos Va a tener de todo Ceco Mojado Vamos, vamos Máxima concentración Hay que Hay que trazar correctamente Y hay que tener muy cuidado Con la lluvia extrema Porque nos salimos rápidamente Mirad el avión Que detalle Vamos, vamos Cose se mueve muchísimo Con la lluvia Fijaros como llueve Es muy, muy difícil Ya queda una curva Vamos a intentar No salirnos Por lo menos ¿Cómo se va el coche Cuando freno? Vamos, vamos Los tiempos Los tiempos Ha subido bastante No tiene nada que ver Esta condición No tiene nada que ver Esta condición Con los entrenamientos Que he realizado Es Fernando Alonso Quien se asegura La pole para mañana El piloto Pole He hecho pole La verdad que El nivel fácil Me está yendo Bastante bien Estoy mejorando Resultados En el anterior circuito Quedé décimo Y este ya Voy pole directamente Casi sin conocerme El circuito La verdad que Que me está yendo Bastante bien A ver si Si continúo así Y si no Pues tendré que subir El nivel del juego La verdad Porque aquí lo que se trata Es de tener emoción La carrera A ver como salgo A ver si mantengo La primera plaza Saludos Donde en breves instantes Dará comienzo El gran premio De Malasia Tras lograr ayer La pole Fernando Alonso Se mostraba convencido De poder alzarse hoy Con la victoria Declaró Que si gestiona bien Los neumáticos Y el coche Responde como Lo ha hecho Durante todo el fin de semana Tiene muchas opciones De añadir Otra victoria A su palmarés Ayer Demostró Que está A otro nivel A mi no me sorprende La verdad que si Que está bastante Difícil gestionar Neumáticos A ver la estrategia De carrera Primero Comienzo la carrera Neumáticos Vale vale Luego una parada En la 9 y la 10 Y hasta el final Perfecto Yo creo que lo correcto Pues nada Vamos allá Chicos Vamos a intentar Salir bien Vamos a intentar Mantener el tipo Vamos a intentar Ya me está adelantando Una ahí Hamilton Para variar Vamos un poco Agregativos A la salida Los neumáticos Están muy fríos Se nota que se van Fácilmente En las curvas Hay que esperar un poco A que se calienten Vamos Controlamos Vamos ahí Que ya estamos Primero Que mantener ahí Una distancia Que carrera más complicada Con la lluvia La verdad que es mucho más difícil De controlar el coche Me ha tocado demasiado pronto Un circuito con lluvia Vamos ahí Perfecto Quedan muchas vueltas Esto acaba de empezar Hay que pasar por boxes Todavía queda mucha Mucha carrera Pero vamos Vamos a intentarlo Que Que pinta bien Y la verdad Si gano el gran premio Y el tirón Yo creo que Habré que Cambiar el nivel De dificultad Lo que no sé Si lo podré cambiar Una vez empezado Yo el campeonato Lo tengo que jugarlo entero Bueno Si lo tengo que jugar entero Pues Será un poco fácil Pero Iré viendo todos los circuitos Intentaré Para dar lo mínimo posible Y en el siguiente En el siguiente temporada O campeonato Pero para mi temporada Pues Intentaré Aumentar la dificultad Mi idea Es hacer Varios campeonatos Como si fueran Varias temporadas Con diferentes Escuderías O diferentes Equipos Y diferentes Dificultades Cuando termine Esta Pues posiblemente Pregunte en los comentarios Me podáis Decir con cual Queréis que juegue la siguiente Y tal Lo haremos un poco Así en interactivo Para que Podamos ver Todos los equipos Y podamos Comparar coches Etcétera Vamos 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 de un error, vamos, vamos, no te puedes relajar, adiós, salida de pista, y tenemos, nos toca remontar, lo dicho, cuando estaba diciendo que, que se va, que no vea, cuando estaba diciendo que todo estaba controlado y que me iba muy bien, me sales en una curva con la lluvia, que es bastante probable, y a remontar, es que ocurre como con las motos, la carrera puede cambiar en cualquier segundo, bueno, nos toca ahora marcar buen tiempo, marcar ritmo e intentar cogerlos, la verdad que ni los veo, queda mucho carrera, ayú, vete, me ha pasado como un avión, se le ha devuelto la frenada, se ve que se ha lanzado por mí, pero no ha podido frenar a tiempo, cuando vaya terminando la carrera con los neumáticos degastados va a ser muy, muy, muy peligroso correr, vamos, vamos. No consigo recortarle, parece que están más cerca, pero no... vale, vale, perfecto, tengo la rueda a tope me he cargado el letrero, se me ha vuelto un poco inestable, vamos, vamos, con la lluvia se ha puesto bastante complicado, no consigo atraparlos a pegar y de segundo, vamos, vamos, vamos. Hamilton pone velocidad de crucero, ayú, en la recta me va, eh, se nota el motor, eh, se nota que mi coche no tiene mucha velocidad punta y en la recta, Vettel me suele recuperar, eh. vamos, vamos, hay que recuperar, hay que mantener un buen ritmo, buena curva, buena curva. vamos, 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 vamos Mucho más complicado con la lluvia Derrapa el coche Se me están alejando Y por detrás tengo a Vettel ahí Que siempre en la recta me suele recuperar Hamilton mejor vuelta Vamos, vamos Madre mía que choque me han dado por detrás No sé ni qué ha pasado Pero Es poco real la verdad Porque el coche se debería destrozar en mil pedazos Lo tengo en fácil, claro No se destroza Si no ya habría perdido el Gran Premio Un poco injusto Porque iba por delante Y me iba a pegar de atrás Ya lo veo La verdad que Se nota que no agarra lo mismo Y Ya no veo a Hamilton La verdad que Roswell y Hamilton Ya se han ido A ver si cuando ponga neumáticos Cuando cambio los neumáticos Puedo volver a A recuperar el tiempo Es que Marcan un ritmo mucho mayor que el mío Vamos Siete segundos Quedan muchas vueltas Te he quedado ocho vueltas Pinchas Pinchas Seguimos Vale, vale, mantenemos la distancia con el de atrás, falta ir recortándole un poco a Hamilton y compañero, los Mercedes están intratables, como en la realidad, ¿no? Por otro lado, pero se nota demasiado. Vamos, vamos. A ver qué tiempo marcamos. He bajado medio segundo en esta vuelta. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Estoy patinando sobre el agua, más bien. Ok. Vale. Este ritmo nos va a sobrar combustible al final. Así que podemos correr como una lista superior durante un rato si hace falta. Nos queda el 60% de combustible 60% de combustible Las gomas están bastante maltrechas ya No creemos que vayan a durarte mucho más Rosberg acaba de entrar en boxes Rosberg está en boxes Bueno vamos a entrar en boxes Vamos a cambiar neumáticos Y a ver que tal es la segunda parte de la carrera Ahora habrá más tráfico Tenemos que esperar a ver unas pocas de vueltas A que entren todos en boxes Vamos a calentar un poco las ruedas Ahora voy noveno Hay que tirar a tope ahora Para que cuando salgan de boxes Salgan por detrás Vamos 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 ahí Vamos a tope Vamos vamos La pista está limpia Pantera verde Vale nos queda la mitad de combustible La mitad de combustible La verdad que los cambios me han venido muy bien Fijaros que en boxes he recuperado distancia No los veía Rosberg y Hamilton Y por lo menos ahora veo a Rosberg A ver si soy capaz de acercarme No No me han penalizado Menos mal Vamos a por dos super Ahora que no La tregua Vamos vamos Ahora ahora Eso es Menudo adelantamiento Menudo adelantamiento por el interior Ahora Ahora que Neumáticos frascos Se nota Ahora tenemos a Hamilton a 7 segundos Una barbaridad Está Rosberg ahí Presionando Vamos 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 Vamos, vamos, tenemos arroz por ahí pegado Y Hamilton aún no lo vemos Madre mía, en la recta como se me va Mucho más José Ya lo sabemos pero está intratable Hamilton en todas las carreras entre el coche y el piloto Espectacular la carrera Lloviendo, la verdad que es una carrera donde ha habido de todo Hasta choques Pole, lluvia Una carrera la verdad más que interesante Y solo llevamos dos y la verdad me parece que ya hubiera vivido como Y nos queda mucho mucho por recordar Bueno, huy huy, cerró Bueno, huy, cerró Madre mía Hamilton un segundo más rápido Pero bueno, la verdad que Con este coche no es lo mismo Vamos, vamos Vamos, vamos La carrera está muy emocionante La verdad que Hamilton no parece que vaya a haber duda Que va a ganar Hamilton Pero entre Rosberg y yo La verdad que estamos teniendo una batalla Voy siempre primero Pero no me deja A un segundo, medio segundo Se acerca, se va Fijaros con un montón de lo tengo Fijaros Fijaros, además los neumáticos Empiezan a fallecer un poco Y ya no me agarran lo mismo Y con lluvia esto se convierte en muy, muy peligroso Camilton vuelve a irse Ni el nivel fácil Podemos, ni en este nivel Podemos ganar a la Hamilton También si hubiera cogido un coche De mayor categoría Pues posiblemente Estaríamos más ajustados Pero bueno Estoy intentando En mi modo trayectoria Coger una escudería Un equipo inferior Con un nivel De dificultad De la máquina Algo más sencillo Y poco a poco Cuando vaya complicando la máquina Iré cogiendo mejor equipo Y ahora se trata de aprender De coger kilómetros De coger De rodar De ir mejorando poco a poco Vamos Vamos Se permite el uso Pero TRS Repito TRS operativo Tu perseguidor viene a toda potencia Con la peseta de combustible Tres Seguro que te ataca en breve Vaya hombre Vamos a tomar esta curva Y vamos allá Con la última vuelta Última vuelta Y Rope viene con un cohete Vamos 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 Hemos aguantado Ese primer ataque de Rosberg La verdad que la carrera Está terminando De lo más emocionante Fijaros Que hemos estado Prácticamente todas las vueltas Juntos Desde que salimos de boxes Porque al principio Tampoco lo veía Junto con Hamilton Pero La parada le ha perjudicado Y Desde entonces Estamos juntos Vamos Vamos Uy De riesgo Mira por donde Tenemos a Hamilton Ahí a tiro Bandera verde Y Hamilton Ahí En la última vuelta Lo tengo pegado Cosa de la carrera Qué pena Que me quede una curva Porque ahora lo tengo a tiro Fijaros Fijaros lo que es Las condiciones de carrera Que lo tenía Estaba a 10 segundos Y al final Va a ganar Hamilton Y yo justo detrás Increíble la carrera Me ha puesto primero Me ha puesto primero No está Hamilton Ron Dennis Está rebosante de alegría En el box de McLaren Y con razón El equipo ha logrado Una gran victoria Creo que recordaremos Este día Durante mucho tiempo Han estado Sobresalientes Con esto termina La carrera de hoy Y nosotros Nos despedimos ya Hasta la próxima cita Ha tenido penalizaciones Y hemos ganado Fijaros Hemos ganado Hemos ganado Porque ha tenido Una penalización Igual que Nico Rosso Perfecto Sigo Pues hemos ganado Un gran premio Seguimos en el mundial Empatado Estamos empatados Con Hamilton En el mundial Hemos quedado Primero La verdad que una gran carrera Y al final Mirad Parecía que íbamos a A quedar segundo Y al final Una penalización Y un accidente Y una bandera amarilla Nos ha hecho ganar la carrera Es que Las carreras son muy largas Y hay que Y hay que lucharlas Hasta el final Gran premio Está el campeonato Empatado Con Hamilton Perfecto La verdad que Un gran fin de semana Fijaros como salí Ahí estoy yo Justo el de la izquierda Que está por delante Me adelantan ya Los Mercedes En la salida Muy complicado Ahí apuro La recta De la curva Y adelanto Por el interior Me paso de curva Y vuelvo A recuperar La segunda plaza Espectacular La verdad que una carrera Muy buena Saliendo desde la pole Saliendo desde pole Luego hemos intentado Hacer buen tiempo Pero Hamilton Y Roswell No podía cogerlos Después de boxes Roswell Roswell Sí que tuvo dificultades Y salió justo Delante mía Y ahí hemos estado Lo adelanté pronto Pero no se ha despegado De bien Toda la carrera Y luego Hamilton Estuvo a 10 segundos Mío O sea no podía cogerlo Ni por asomo Pero Las condiciones de carrera Un accidente Y unas penalizaciones Hicieron que me acercara Lo suficiente Y con la penalización Ganara Ganara la carrera Así que es fantástico Hemos ganado un título Bueno Un gran premio Y ahora nos tocaría China Bueno pues ya será En el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Y like si os gustó Y si me habéis escuchado Un poco callado Es que estoy grabando De noche Y no estoy acostumbrado Bueno chicos Un like si os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao